He llenado tu tiempo vacío de aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Porque en todas busco la nostalgia de tu sexo amor Hasta en sueño he creído tenerte decorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándote No, hay que pagar para eso Y este es el que vamos Este, este sí Este es el bicho Que suave mi cuerpo en cada rincón Sigue sobre un pedazo de miel Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castigame con tus deseos más El amor lo guardé para ti, ay ven, demórame otra vez Demórame otra vez Con la que la boca me sabe a tu cuerpo Desesperan mis ganas por ti Ya estamos en nuestro sitio Son estos Bueno, pues ya hemos llegado Estamos en la República Dominicana Ya no quieren vender la moto de ir al Océan World A lo mejor ahí bien ya, eh Vamos a conocer Bueno, el autobús que nos va a llevar al hotel Y el aeropuerto de la República Dominicana Está un poquito nublado Ya palmeritas Y la luna Me la boca me sabe a tu cuerpo Desesperan mis ganas por ti Lasketaan kuitenkin, että kaikki on Paikan päällä vielä Ja tulen jakamaan samalla teille Noo meidän tervetulo materiaalit Yksi per huone Kunta on niitä mulla varattuna Ja kun on nämä kaikki valvista Ni bussi laitetaan liikkeelle Niina on minun nimeni Täällä on sitten kaksi herraa matkassa mukana Elikkä Israel on täällä kuljettajana Ja sitten vielä meidän Hose Luis Palauttava Yhe Jarkko Yhe Jarkko Yhe Jarkko No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Si que sobre un pedazo de piel Ay ven Ven, devorame otra vez, ven, devorame otra vez, ven, castigame con tus deseos más, el vigor lo guarde para ti, ven, devorame otra vez, ven, devorame otra vez, que la boca me sabe a tu cuerpo, desespera mis ganas por ti. Por ti, ven, devorame otra vez, ven, devorame otra vez, ven, devorame otra vez, hace tiempo que mi cuerpo está reclamando en silencio, tus momentos de placer, ven, devorame otra vez, devorame otra vez, son ansias de amarte, de esas de mi carne, el caso es que ven, devorame. Bueno el día, muy bien, menuda mañanita, primera mañana en República Dominicana, y mirad el pedazo de tormenta tropical, está lloviendo como la hostia. Vaya, devorame otra vez, vaya, devorame otra vez, devorame otra vez, devorame otra vez, no se puede hacer mal, que llora que llora la vista es que la quiero, va, con la otra terraza, devorame otra vez, son ansias de amarte, deseos de mi carne, el caso es que ven, devorame. Aquí vamos con su aprecio mejor, con las cosas. Pero bueno, este es muy mal día, a ver, ya grabaremos otro día que haya mejor.